Adentro del macizo rocoso, también hay fundación a pilotes y tiene una zona del puente principal que es soportado a oenques, digamos que son los tensores que se pueden apreciar, ¿no es cierto? Está construido con materiales de muy alta calidad, hormigones muy especiales, lo que puede conferirle a la estructura una longevidad importante, digamos. En el tiempo de los humanos, este paso, fundado en 1990, era sometido a constantes análisis para determinar su funcionamiento y poder reemplazar piezas defectuosas o en mal estado. Sin embargo, han pasado 100 años desde la última revisión y los materiales, ya fatigados, comienzan a fallar. Los metales se degradan de diferentes formas. Hay metales como el aluminio, el mismo acero y el bronce incluso, que al oxidarse, al combinarse con el oxígeno, en su superficie aparece una capa de óxido pasivante, patina, le llaman en algunos casos, que protege de este proceso corrosivo al interior del material. Entonces, una vez que ocurre esta pasivación del material, ya no sufre ninguna degradación. Es por ello que en las condiciones óptimas de ataque atmosférico propicias, pues los metales pueden durar muchísimos años. Sin humanos, los puentes han mantenido su función, ser la unión entre las dos márgenes de la costa. Hace 100 años que los animales utilizan este paso como un camino natural en su migración. Sin embargo, no podrán hacerlo por siempre. La corrupción en función de la tensión, cada vez es más grave. Entraríamos en una progresión que no es aritmética, sino sería exponencial, ¿no es cierto? Que iría acortando muy fácilmente los tiempos. Los tirantes, débiles, oxidados, están a punto de fallar. Vemos como si fueran realmente rígidos. En realidad son flexibles y están vibrando permanentemente. Esa vibración, a pesar de que tiene elementos que hacen que se amortigüen, van o llegan hasta la cabeza del ovenque y actúan allí como cuando uno toma una lata y la comienza a doblar infinidad de veces y la rompe por fatiga. Tras un ciclo y medio, las márgenes de este enorme río vuelven a quedar separadas para siempre, como había sido desde mucho antes del tiempo de los humanos. Tras un ciclo y medio, las márgenes de este enorme río vuelven a quedar vivos. Tras un ciclo y medio, las márgenes de este gran río vuelven a quedar marlos. Gracias.